La verdad que impresionante, llega un evento que se llama Aromas e Impresiones de Dior y Latina, es un evento increíble, este bueno ya nada más lo vemos, inmediatamente reconocemos que es de Dior y bueno quiero saludar con mucho gusto en esta mañana a Katy Rodríguez que nos acompaña, bienvenida directora de belleza, es un placer que nos acompañes, Katy como siempre. Sí, buenos días Mayra. Buenos días, fíjate aquí tenemos ahora sí que un buffet de aromas, un buffet de deliciosos olores que la verdad podemos tener como parte de Dior, es un sello que nos identifica como mujeres y yo creo que el perfume es como que una firma, ¿no? En la mujer. Sí, es muy importante, este vamos a traer a Verky Arcos, baldonado, de este ella es la directora de Latina entonces la vamos a traer ahora el 26 de septiembre a Dillard's Dior La Plaza Mall, va a ser de 12 a 7 que va a estar ahí y de 2 a 4 va a tener presentaciones por qué la mujer debe de usar un perfume, una fragancia. Bueno, ahora yo quiero que me compartas, eso es súper importante y lo mejor es que van a tener esa oportunidad de conocer, ¿no? La importancia y por qué y cómo elegir también el aroma ideal. Pero hay otra cosa que tú me comentabas que Dior tiene una marca, un sello que los identifica y que los hace diferentes a otras compañías, a otras compañías de belleza, cuéntanos. Sí, claro que sí. Dior este es la única compañía que tiene un master perfumer que se llama Franchois de Mashi y nosotros somos la única compañía que tenemos nuestros productos 80% naturales y 20% científicos para preservar el producto. ¡Muy bien! Increíble, ahí tenemos algunas imágenes de lo que usted va a encontrar por ahí en este día tan importante que tiene Dior y Latina. Ahí lo está viendo y también queremos recordar cuándo va a ser para que usted tome nota y para que no vaya a faltar a este gran evento. Es un evento muy bonito, vamos a conocer sobre lo más importante que es oler delicioso y ahí tenemos la información en pantalla para que usted no se lo pierda este 26 de septiembre de 12 del mediodía a 7 en Dealers de la Plaza Mall de McAllen y pueden comunicarse, ¿verdad? al número que está en pantalla. Sí, se pueden comunicar al número que está en pantalla y también, Mayra, quiero decirles a McAllen que pueden venir y les pueden grabar su nombre en cualquier perfume de Kristen Dior. ¿Qué compre? En la compre, ajá, con la compra. ¡Wow! Este, le pueden grabar algo, you know. Personalizado o con el nombre, ¿no? Pues qué bonito, sobre todo para algún regalito por ahí. Y sabes que la gente ya comienza como que a prepararse para diciembre y los regalos de Navidad y qué espectacular que tengan la oportunidad de hacer esto y dar un regalo que sea muy personalizado. Claro que sí. Te quiero agradecer mucho por acompañarnos el día de hoy, de verdad es que es un evento increíble y ya para finalizar hay que registrarse para ir a este evento o solamente basta con llegar. Tienen que llamar al número y también pueden ir solamente ahí a llegar y ahí vamos a recibirlos. Es un evento gratuito, es decir, la plática no tiene un costo para que la gente tenga oportunidad de asistir. Posteriormente pueden comprar su perfume y llevárselo grabado. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Con esto me despido, que la paz hermosa. Yo me quedo aquí, mira, yo me voy a poner un poquito de este que está increíble. Me despido, buen día. Gracias. Gracias.